Francisco José I, el emperador que vivió la destrucción del imperio austro-húngaro. El emperador Francisco José reinó durante 68 años, el periodo más largo de entre quienes gobernaron la dinastía real de los Habsburgo y el tercer reinado más duradero de la historia de Europa. Aquel hombre de bigote intimidante y sonrisa benigne se convirtió en un símbolo de integración, cuya muerte dejó a la monarquía sin uno de sus más valiosos pilares. Sin embargo, otros puntos de vista lo señalan como un burócrata sin alma, que sabía que estaba llevando al imperio al abismo. Conozcamos la vida de Francisco José, el emperador que vivió la destrucción del imperio austro-húngaro. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Su infancia y formación. Francisco José ocupa un lugar preponderante en la conciencia histórica de la posteridad. Nació en 1830 en el Palacio Schroembrunn, en Viena, y con solo 18 años debió asumir una responsabilidad tan pesada como ser emperador de Austria, título que mantuvo por casi 70 años, lo que lo convirtió en uno de los monarcas más longevos jamás conocidos. Desde muy tierna edad, su madre, Sofía de Baviera, se encargó de prepararlo como sucesor potencial del trono imperial. A esta mujer, la historia le reconocería su papel dominante dentro de la familia y gran influencia en los acontecimientos políticos de la época. La obsesión de Sofía por el desarrollo físico y mental del pequeño heredero quedó registrada en sus diarios. Las personas que lo rodeaban, pronto lo comenzaron a llamar pequeña deidad. Fue así que Francisco José se convirtió desde su nacimiento en el centro de atención tanto de la familia como de toda la corte, quedando claro que más pronto que tarde se convertiría en emperador. Pero la certeza de ostentar tal título ya conllevaba una agotadora responsabilidad. El pequeño Francisco fue preparado como adulto desde tener sentido del deber en la religiosidad y en la conciencia del legado dinástico. Su programa educativo estaba especialmente orientado a los idiomas, por lo que el futuro emperador comenzó por perfeccionar su alemán y francés, la lengua franca de la élite política y social de esa época, pero luego le añadirían el checo y el húngaro, seguido del italiano y el polaco, con lo que quedarían cubiertas los idiomas principales de la monarquía. El pequeño también recibiría lecciones de latín y griego, además de dibujo, música, baile, equitación, esgrima, natación y gimnasia, más conceptos básicos de la estrategia militar. Con 13 años, Francisco José I es nombrado coronel en jefe del ejército, un paso importante en su progresión hacia emperador, porque debía sentirse alentado a ver al ejército como el pilar de apoyo más importante para su futuro gobierno. Aunque moldeó la personalidad que se espera de un emperador, muchos biógrafos responsabilizan a esta exigente formación de no dejarle espacio ni tiempo para que desarrollara una manera de ser distinta que finalmente imperó en su vida adulta. Un observador anónimo del círculo inmediato del emperador escribiría al respecto, «Nuestro emperador no tiene un solo amigo, ni su carácter ni su naturaleza lo permiten». Está completamente solo en su altura, con sus sirvientes habla sobre los asuntos profesionales de cada individuo, pero evita ansiosamente la conversación, por eso sabe poco sobre los pensamientos y sentimientos de la gente sobre los puntos de vista y opiniones de la gente común. Pérdida de territorios y socio menor de Alemania El tiempo invertido en la educación del archiduque como futuro monarca se puso a prueba en 1848, cuando a los 18 años y después de la abdicación del debilitado emperador Fernando, se convirtió en emperador. Pero detrás de su fachada juvenil aún prevalecían las viejas fuerzas reaccionarias. La revolución de ese año en Viena, que exigía una constitución para Austria, fue reprimida vehementemente, siendo sus líderes aplastados. Un incidente que revela lo impopular que era el emperador al comienzo de su reinado fue el fallido intento de asesinato en su contra. Además de este capítulo, sus primeros meses al frente del imperio estuvieron marcados por el rechazo de las demandas de una constitución. Las esperanzas suscitadas por los proyectos de constitución de las fuerzas liberales fueron frustradas con la emisión de la Sylvester Patent de 1851, que revocó la constitución básica. La política del joven emperador estuvo sujeta por las ideas del neoabsolutismo. Se veía como un monarca absoluto, cuya autoridad solo era superada por la de Dios, sin obligación del mandato de una constitución, mucho menos por la voluntad del pueblo. En pocas palabras, una continuación de las políticas represivas de la era Metternich. Su oposición al liberalismo es evidente en su visión conservadora del papel de la iglesia. La lealtad tradicional de la dinastía de los Habsburgo a la iglesia católica fue confirmada por el Concordato de 1855, lo que significó el fin de la iglesia estatal Josefina, y el clero católico volvió a tener una gran influencia sobre el derecho matrimonial y familiar, así como la enseñanza en las escuelas, lo que fue visto como una bofetada para las fuerzas liberales. Francisco José creía que el poder de decisión debía estar exclusivamente en manos del emperador, el suyo era un estilo de gobierno autoritario. Sus primeros años de reinado se caracterizaron por la arbitrariedad, la falta de sensibilidad y una inexperiencia política, que le condujeron a tomar decisiones gravemente maljuzgadas. Historiadores han identificado que su mayor error en la política exterior fue la posición neutral adoptada por Austria en la Guerra de Crimea, lo que causó un desaire en su aliado más cercano, el zar ruso Nicolás I, que pocos años antes le había colaborado decisivamente para reprimir la Revolución Húngara de 1848 a 1849. Otra vez en su política exterior fue haber perdido los territorios del norte de Italia durante el risorgimiento. La lucha por la reunificación italiana, una bofetada acompañada por la derrota de la Batalla de Solferino en 1859, comandada por el propio Francisco José, que dejó en evidencia sus escasas virtudes como líder militar. Con vergüenza y arregañadientes, Austria se vio obligada a aceptar graves pérdidas de territorio como Lombardía y Venecia en 1866. Ese 1866 fue un año de desgracias para el imperio. El gobierno de Francisco José fue nuevamente sacudido, esta vez hasta casi desmoronarse tras la humillante derrota de Austria en la Batalla de Königrath, que significó la pérdida definitiva de la primacía de los Habsburgo entre los príncipes alemanes. Prusia asumió el liderazgo de los estados alemanes gracias a las vigorosas políticas de Otto von Bismarck. Cuando se fundó el Imperio Alemán en 1871, completando la unificación de Alemania, prevaleció la solución del menor alemán. Es decir, los estados alemanes se unieron bajo el liderazgo prusiano, con exclusión de Austria. El Imperio Austriaco no tuvo más opciones que adoptar una política de alianza con el Imperio Alemán, la gran potencia dominante en Europa Central, mientras que la monarquía de los Habsburgo, económicamente más débil y políticamente menos estable, fue humillada al tener que conformarse con el papel de socio menor. La nueva monarquía austro-húngara Los desaciertos de la política exterior y el indiscutible fracaso del centralismo neoabsolutista conllevaron a una reforma gradual hacia un sistema constitucional en los años de 1860. Una de las consecuencias con mayor peso de estos cambios fue el compromiso con Hungría, un acuerdo en 1867 entre Francisco José I y una delegación húngara con el que nació la monarquía austro-húngara. Este naciente imperio dual fue una unión entre ambos estados, solo mancomunado en la cúspide con un jefe de estado y política exterior común. El ejército significó otro vínculo importante en todos los demás asuntos. Hungría tuvo máxima autonomía. Con un nuevo estado dual, otras cosas no menos significativas también se duplicarían. A Viena se sumó como capital Budapest, ciudades que en las próximas décadas se convertirían en una metrópoli de importancia europea. Además de dos capitales, el imperio tenía ahora dos gobiernos separados y dos parlamentos en paralelo. Se convocó el Reichsrat, que representaba solo las tierras de Austria y sus dependencias conocidas como Cisletania, mientras que la mitad húngara del imperio, conocida como Transletania, tenía su propio parlamento en un imponente edificio nuevo a orillas del Danubio, en Budapest. Los acontecimientos en el reino de Hungría tomaron una dirección muy diferente a los de la mitad austriaca del imperio. Mientras que este último se entendía a sí mismo como un estado multinacional, Hungría, que tenía una composición étnica igualmente diversa, se embarcó en una importante política de magiarización. Es significativo que el conglomerado de tierras que compone en Cisletania se denomina oficialmente los reinos y tierras representados en el Reichsrat. No fue hasta 1917 que este grupo de territorios se denominó oficialmente Austria. Otro paso en el camino hacia una monarquía constitucional fue la Constitución de Diciembre, sancionada por Francisco José el 21 de diciembre de 1867. Los cinco puntos de la Constitución establecieron el ámbito de actividad del Reichsrat, los derechos cívicos fundamentales, el ejercicio del poder gubernamental y ejecutivo junto con el poder judicial, y previo al establecimiento de una corte suprema del imperio. Al mismo tiempo, la patente de febrero de 1861 fue reeditada como Ley de Representación de los Pueblos en el Imperio. Este cuerpo de leyes formó la base constitucional de la monarquía hasta 1918. Pese a los cambios y a la nueva monarquía, el constitucionalismo austriaco mantenía una amplia autoridad del emperador para ejercer el poder, por lo que Francisco José mantuvo el derecho de nombrar a personas para puestos en la burocracia central y tenía el derecho de veto cuando se promulgaban las leyes. El constitucionalismo austriaco no significó cambios profundos. Después de todo, el gobierno siguió estando obligado ante todo al emperador y no al parlamento. A los ministros se le consideraban instrumentos de la voluntad imperial y no la autoridad ejecutiva de la voluntad del pueblo. Francisco José aún tenía poder y derecho de aplazar o incluso disolver el Reichsrat, y cuando lo considerara necesario, podía gobernar sin consultar a los representantes del pueblo. Asimismo, el emperador era el eje que mantenía unidas las dos mitades del imperio, pues todas las decisiones, sobre todo la política exterior, estaban en sus manos. El ejército era otra figura que Francisco José mantenía bajo su dominio, pues no era controlado por el parlamento. La fuerza armada se debía al emperador, al que le tenía como comandante supremo, el gobierno y el pueblo no figuraban por ninguna parte. El desafío de un imperio multietnico La pluralidad de nacionalidades significó un desafío para la monarquía dual, pues el imperio de Francisco I era un estado multietnico de más de 10 idiomas, representado por todas las religiones europeas. Que los distintos grupos étnicos no tuvieran las mismas oportunidades para dar forma al proceso político fue un problema. Tras el compromiso con Hungría, el pueblo Magiar, recibió privilegios especiales junto con las élites de habla alemana, lo que provocó oposición con las demás nacionalidades, y con ello, un inconveniente. Los esclavos y los checos del sur demandaron una mayor federalización de la monarquía. Estos últimos exigían una participación acorde con su condición de tercera nacionalidad más grande dentro del estado en su conjunto. Estrechamente relacionada con el asunto de las nacionalidades, estaba la política balcánica de la nueva monarquía. Francisco José tenía ambiciosos planes de expansión en el sudeste de Europa, al considerar a los Balcanes como un sustituto de los territorios italianos que había perdido. A medida que el declive del imperio otomano se profundizaba, durante el siglo XIX surgieron los estados de Grecia, Serbia y Rumania. Las grandes potencias europeas participaron en este proceso como figuras protectoras, por lo que surgió un gran conflicto de intereses entre Austria, Hungría y Rusia, que se veía como el poder protector de los esclavos balcánicos ortodoxos. Una monarquía industrial. Aunque todavía existían enormes diferencias entre las partes altamente desarrolladas y atrasadas del imperio, la monarquía dual se estaba transformando de un estado agrario feudal en una sociedad industrial, y Francisco José tenía una actitud ambivalente al respecto. Aunque las nuevas élites de la clase media y la plutocracia se convirtieron en representantes y mecenas de la vida cultural de la ciudad, simbolizada por la Ringstrasse en Viena, la corte no las consideró iguales a la aristocracia establecida en el pasado. Sin embargo, no se debe subestimar el efecto de Francisco José como factor de contrapeso por su autoridad durante las últimas décadas de su reinado. Aunque se veía a sí mismo como un príncipe alemán y consideraba la primacía de la lengua y la cultura alemanas como el pegamento que mantenía unida a la monarquía, en sus tratos personales nunca permitió que surgiera el más mínimo indicio de que favorecía un grupo étnico sobre el otro. Asimismo, representaba un concepto premoderno de nacionalidad y no simpatizaba con los conflictos entre las diversas nacionalidades que acosaban a su imperio. También cambió su actitud hacia las diversas creencias religiosas, comprometiéndose con el pluralismo religioso, pero manteniendo la primacía indiscutible de la iglesia católica. Durante los años de auge en las décadas previas al cambio de siglo, las condiciones en la monarquía fueron estables, pero no siempre libres de tensiones. Sin embargo, bajo la serena superficie, los problemas sociales sin resolver y los conflictos políticos entre los grupos étnicos comenzaron a fermentar. Final del imperio austrohúngaro Los responsables políticos no hallaron la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas acuciantes que acosaban a la monarquía. Y curiosamente fue el hijo de Francisco José, Rodolfo, uno de los más críticos de la osificación del sistema político que había tenido lugar bajo su padre. También hubo diferencias de opinión alimentadas por la aversión personal entre emperador y su sobrino, el archiduque Francisco Fernando, el elegido como su sucesor tras el suicidio de Rodolfo. Una de las principales razones de la siempre tensa relación entre los dos hombres fue el matrimonio monarganático del heredero del trono con la condesa Sofía Chotec, en el que el archiduque había insistido a pesar de la oposición del emperador, que finalmente cedió, pero con unas condiciones. Entre ellas, la descendencia de Francisco Fernando fue excluida del estatus y de los privilegios de pertenecer a la dinastía imperial. Para 1893, los gobiernos de la mitad austriaca del imperio se habían vuelto cada vez más inestables, hundiéndose en sus intentos por resolver problemas sociales no prorrogables y bajo la presión sostenida de los extremistas nacionalistas. Y con el envejecimiento de Francisco José, cada vez más al margen de la política cotidiana, el imperio se vio abrumado por la edad moderna. A medida que envejecía, el emperador se convertía lenta, pero sostenidamente, en una figura simbólica mítica, más allá de toda crítica que mantuvo unida a la monarquía. No fue el patriotismo estatal lo que se propagó como expresión de la lealtad de los ciudadanos a la monarquía, sino su apego al monarca. Además, la situación en los Balcanes se estaba desarrollando en detrimento de Austria-Hungría, y cuando Bosnia-Herzegovina fue finalmente anexada por Austria en 1908, estalló una crisis de política exterior entre el imperio Habsburgo y Serbia, y el imperio otomano. El margen de maniobra en la política exterior era muy limitado, ya que aparte de Alemania, el imperio austro-húngaro no tenía aliados en Europa, lo que lo hacía aún más dependiente de su único socio. Las tensiones ya aumentaban a niveles desastrosos cuando se supo del asesinato en Sarajevo de Francisco Fernando y su esposa, aquel haciago 28 de junio de 1914, lo que Francisco José tomó como un ataque al honor de la dinastía, declarando la guerra a Serbia, a la que consideró responsable del asesinato. Así fue en una especie de reacción en cadena, un estado declararía la guerra a otro iniciando el 28 de julio de ese mismo año, el conflicto bélico más importante y ensangriento hasta entonces, la primera guerra mundial. El papel de Francisco José en todo aquello es juzgado desde dos ángulos. Algunos biógrafos lo describen como un tonto senil que, aislado del mundo que lo rodea, dejó de comprender las consecuencias de sus acciones, mientras que otros, mucho menos benévolos, acusan al anciano de llevar a su imperio a la perdición con los ojos bien abiertos y bastante consciente de sus actos. Muerte de Francisco José I La muerte del emperador Francisco José I no pudo haber sido más inoportuna, ensombrecida por el blanco del humo de los cañones y el rojo de la sangre derramada durante la Primera Guerra Mundial. El longevo emperador murió de neumonía a los 86 años, el 21 de noviembre de 1916, y con su muerte, la monarquía perdía uno de los últimos ejes que mantenían unida la estructura heterogénea de un estado debilitado por las tensiones sociales y étnicas. Su sobrino nieto, el archiduque Carlos Luis, asumiría el trono durante dos años antes de que el imperio austrohúngaro finalmente pereciera. Para muchos historiadores, la procesión fúnebre del 30 de noviembre de 1916 fue un símbolo memorable del fin de una era. Francisco José se convirtió en una reliquia de un tiempo pasado, cada vez más aislado de los desarrollos en la sociedad contemporánea. Llegó a simbolizar los últimos años de la monarquía de los Habsburgo, que probablemente habría necesitado un monarca más previsor y de mente abierta para dominar los problemas que debían resolverse. Con su tradicionalismo rígido, el viejo caballero de Schönbrunn contribuyó así al declive de la monarquía en contra de sus mejores intenciones. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de Francisco José I, el emperador que vivió la destrucción del imperio austrohúngaro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirle.